Con el objetivo de orientar a la población sobre las medidas sanitarias a tomar ante la presencia del coronavirus o COVID-19 en nuestro país, las autoridades municipales y personal de salud visitaron el mercado héroes y mártires de la ciudad de Rivas. Trasladando las medidas que tenemos que tomar, que optar, las medidas de sanidad, el aspecto de que tenemos que lavarnos las manos, tener el contacto, siempre estar pendiente de los adultos mayores, de los niños, de las personas crónicas, que tenemos que estar a la invigilancia. El personal de salud realizó visitas a los comerciantes brindándole las indicaciones de acuerdo a los protocolos orientados por la Organización Mundial de la Salud. Toda persona con enfermedad respiratoria aguda, como gripe o catarro, como que llamamos nosotros, asista a la Unidad de Salud para que sea valorada por nuestro personal de salud, que tenemos un protocolo de atención. Lo otro es la parte del lavado de manos, que insistimos en nuestra familia, que tiene que dar la técnica de 20 segundos para que sea un buen lavado de manos. La otra es la etiqueta de la torna estornadera. Sabemos que estornudamos, docemos y cómo protegernos para que nosotros no infectemos. Infestemos a las demás personas que están alrededor. Lavado de manos constante, higiene en los tramos y visitar las unidades de salud en caso de presentar malestar en las vías respiratorias, son algunas de las recomendaciones brindadas a los comerciantes durante el recorrido. Hay mucha gente que se pone la máscara, la mascarilla, y eso no es necesario si usted no tiene síntomas, si no anda tos, si no anda estornudando, si no tiene secreción en la nariz. Vamos a lavar el área con cloro donde estamos trabajando, lavado de manos siempre que manipulemos alimentos, manipulemos dinero. Los planes de emergencia y seguridad del Ministerio de Salud ante el COVID-19 se activaron en Estelí tras conocerse del primer caso en la capital. Las comisiones se han dividido para llevar el mensaje a aquellos sitios donde existe aglomeración de personas. Además, el objetivo es que las familias puedan seguir su vida cotidiana siguiendo medidas de protección ante el virus. El Mercado Alfredo Lazo es el centro de mayor abastecimiento de granos y perecederos de la región. Aquí los comerciantes han acatado las medidas con el fin de que las familias puedan contar con sus alimentos diarios. Gracias. 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 Gracias.